Hay un grupo de plantas que te pueden ayudar muy bien para cuando tienes problemas de las vías urinarias, todo lo que es el sistema de riñones, uretra, ureteres y vejiga, y es más podemos crecer también cuando hay problemas de las vías urinarias de las mujeres y en el caso de la próstata del hombre. Si tienes problemas de esto, te voy a recomendar este, es una infusión, recordemos las infusiones es sin azúcar, si tienes problemas de riñón, el azúcar es tu enemigo, tómalo en cuenta. Cuando hay infecciones en las vías urinarias, ¿qué síntomas vamos a tener? Es ardor, inflamación, incomodidad al momento de orinar, ¿sí? Esto se le llama cistitis, también significa cistitis, es de que está inflamado, los conductos urinarios están inflamados, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una infusión. Esto yo lo que te voy a recomendar es de que utilices 10 gramos de palo azul, 10 gramos de palo santo, 10 gramos de palo de arco, 10 gramos de palo de Brasil, estos son puros palos. Y le vamos a también poner 10 gramos de palo de caballo y 10 gramos de dientes de león, ¿sí? Esto lo molemos, todo esto debe ser, ya debe estar un poco seco, lo molemos y entonces vamos a utilizar 10 gramos, lo voy a poner en 2 litros de agua, ¿sí? 2 litros de agua y esto lo voy a tomar como agua de uso durante 20 días y vas a ver que con esto pues vas a limpiar tú, se limpia mucho el sistema génito urinario, ¿sí? Entonces vamos a ver, oro y miel para ti tu familia, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!